20 cerdos comen 100 kilos de bellotas en 4 días. Si tenemos 60 cerdos, ¿cuántos días les duran? 1.125 kilos. Los días los pongo al final. 4 días, sí, X días. Y aquí pongo 20 cerdos, 100 kilos. 60 cerdos, 1.125 kilos, X días. Ahora, a más cerdos, no. Si hay más cerdos, la comida te dura menos días. Al doble de cerdos son menos días, es inversa. Sin embargo, a más kilos te duran más días. Entonces, la que es inversa se pone al revés. 60 partido 20. La que es directa se pone al derecho. Y la que buscamos se pone tal y como está siempre. Esto sería 6.000 partido 1.125 por 20, 22.500. Igual a 4 partido X. ¿Y cómo saldría la X? X sería igual a 4 por 22.500 dividido entre 6.000. Es como una regla de 3. 15.000. Lo veo, ¿no? Lo hemos clavado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!